Música Bueno, estamos aquí en el jardín En el jardín real Y bueno, aquí podéis ver El grifo tan maravilloso A ver maestro Alberto Que perdemos agua Venga, gracias Otra anécdota más Música Música Bueno, pues aquí en nuestra visita A los jardines del príncipe En Aranjuez Vemos aquí una familia de gansos Al completo No sé si la podéis visitar Pero hay un montón de bichejos por ahí Vamos a ver si los podemos grabar más de cerca Ahí los tenéis Vamos, que estáis en las olimpiadas, eh Que hay que ganar, chicos Hay 14 por lo menos Venga, vamos Más ánimo Venga Bueno, y aquí veis a los futuros atletas de las olimpiadas de España Bueno, aquí veis como retozan Los futuros de las ocas Fíjate Que chaputones se dan Ahí, los bichejos Anda Fíjate Están haciendo atletismo Puro y duro Ahí, todos juntitos Se pelea Juega Bueno, en el jardín del príncipe En el río Tajo Aquí veis como protestan los gansos Bueno, aquí tenéis aquí a todas las familias de bichejos Los hemos pillado a todos los fragantes Saludar, a ver, saludar Saludar A ver, saludar 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 A ver, patita, saludar A ver, patita, saludar Estos patos no saludan, eh Y se pelean y todo Que prole Esto sí se llama reproducción, eh Bueno, amiguetes Aquí podéis ver la confluencia del Tajo A mi izquierda Este que tenéis aquí Al final del Tajo Con la confluencia Allí al final lo veis Del Jarama Más ancho el Jarama En este caso Pero mirad que caudal tan apoteósico tiene el Tajo aquí Bueno, pues El maestro Alberto me ha traído a una de sus aventuras Que vaya trochas Que me ha hecho pasar Bueno Aquí podéis ver Donde me ha traído Para ver Aquello que tanto ama y tanto le gusta Que es la naturaleza Ojalá hubiera mucha gente como él Que le gusta Gracias por ver el video.